MÚSICA Era actor de profesión, estrella del cine contra su voluntad y un hombre polizacético. Se consideraba un poeta con un hacha. Poca gente puede decir que lo conoció íntimamente. Era mucho más intelectual de lo que se cree. Era muy jovial, con un sentido del humor cáustico que pocos apreciaban. Nadie habría dicho que se trataba de un actor, ya que carecía de vanidad. Aprendió él solo a escribir en música y su poesía es fenomenal. Era un camorrista. Tuvo graves problemas con el alcohol, pero nunca afectaron a su trabajo. Siempre fue como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos personalidades enfrentadas. Era un hombre único. Estaba en la onda desde antes de acuñarse la expresión. Solo dos tipos de personas van a estar en esta pared. Los que ya están muertos y los que van a morir. ¡Aquí de los pies! Una docena de guionistas trabajando día y noche durante meses no podrían concebir un guión tan rico como la biografía de Mitchum. Robert Charles Durman Mitchum nació el 6 de agosto de 1917 en Bridgeport, Connecticut. Era el segundo hijo tres años menor que su hermana Annette. Según una leyenda familiar, los Mitchum tuvieron que abandonar Bridgeport a la carrera porque el testarudo padre de Robert, James, se había metido en un pequeño lío. Tuvo algún tipo de altercado con un conductor de autobús. Su padre perdió la calma, levantó a aquel tío en vilo y lo lanzó para el parabrisas. Salió y lo pateó. No llegó a matar a aquel tipo, pero decidieron que lo más conveniente para la familia era regresar al pueblo natal de James. Fuera como fuere, los Mitchum se mudaron a Charleston, Carolina del Sur. James encontró trabajo en una estación de tren donde se dedicaba a enganchar y desenganchar pesadísimos vagones de mercancía. Era un trabajo penoso y por un desgraciado y horrible accidente, James se quedó atrapado entre dos vagones. Los vagones lo aprisionaron y murió aplastado. Robert no era más que un niño a la sazón. No obstante, tanto su madre como su hermana tuvieron la sensación de que Robert se dio cuenta perfectamente de la muerte de su padre. Viuda a la edad de 25 años y embarazada de su tercer hijo, la madre de Robert, Ann, se llevó a los niños con su familia a Bridgeport. Al crecer, Robert se sintió abandonado por su padre. Privado de una vida normal, aprendió a disimular sus sentimientos actuando constantemente, buscando camorra y sembrando el caos en el vecindario. Su niñez fue, en muchos sentidos, un periodo muy doloroso. Hizo infinidad de diabluras, hasta el punto de que siempre que ocurría algo, él era el primero al que se culpaba, aunque fuese inocente. Y no te ganas una reputación así sin haber cometido alguna travesura. Sin embargo, bajo su dura fachada, Robert era inteligente y tenía talento artístico. Ambos rasgos heredados de su madre. Robert era una lectora infatigable. Le encantaba la poesía. Amaba la música. Los animaba a escribir poemas, a tocar el piano, a cantar canciones. Robert leía vorazmente y le cautivaba escribir poemas y dibujar. A los seis años, Ann logró publicar en el periódico local algunos de sus poemas. Se convirtió en una especie de famoso local, pero él detestaba la notoriedad. Prefería que la gente no supiese de la existencia de su lado sensible. Robert se crió cultivando una faceta emotiva y gentil por influencia de su madre. Sin embargo, tenía a sí mismo un lado matón por parte de padre. Y esta dualidad desempeñó un papel crucial en su personalidad durante toda su vida. Cuando Robert tenía nueve años, era tan montaraz e independiente que Ann ya no podía mantenerlo a raya. Así que lo envió, junto con su hermano John, a la granja que unos parientes tenían en Delaware. En cierto sentido, a Robert esto le pareció otro abandono. Esta vez por parte de su madre. No obstante, se acostumbró a la vida rural de Delaware. Iba a la escuela a pescar y hacía las cosas propias de su edad. Pero tenía inquietudes, el deseo de vivir aventuras, de ver qué se escondía tras el horizonte. Al cabo de unos pocos años en la granja, Robert y John regresaron con su madre. Mas Robert pronto se impacientó, se cansó de la vida precaria. Creo que se consideraba una carga para las personas con las que vivía por entonces, por culpa de la gran depresión y de las dificultades económicas. Resolvió independizarse, colarse en un tren y llegar a ser alguien en la vida. En 1931 su madre le hizo un atillo y a la edad de 14 años, Robert se sumó a los millares de infelices y desesperados vagabundos que buscaban trabajo y una vida mejor. Le encantaban la aventura y la emoción de viajar en ferrocarril. Una de las nuevas e interesantes experiencias que Robert tuvo viajando en ferrocarril fue el descubrimiento de la marihuana silvestre que jalonaba las vías. Por aquel entonces él la llamaba el whisky de los pobres y se aficionó a ella. Desarrolló una afición que cultivaría durante toda su vida. Sin embargo, en los vagones de carga la vida podía ser aterradora y peligrosa. Aprendió a pelear, y no por gusto, sino porque lo necesitaba para sobrevivir. Robert se coló en un tren que se dirigía a Savannah, Georgia. Estaba pasando hambre y frío, de modo que saltó en busca de comida. Apenas había tocado el suelo cuando fue detenido y acusado de vagancia. Según me contaba él, en aquella época te detenían por ser pobre. Pese a que tan solo tenía 14 años, fue condenado a trabajos forzados en una cuerda de presos. Era un chico duro, pero aquello era demasiado. Estaba aterrado. Al cabo de un tiempo decidió escapar. Por las mañanas le quitaban los grilletes para trabajar, y aprovechando un momento de descuido se dio a la fuga. Oyó disparos de rifle y el sonido de las balas que le silbaban junto a la cabeza, pero consiguió ocultarse en un paraje arbolado y ceragoso. Robert se las ingenió para regresar a casa tras salvarse de milagro. No obstante, allí no se vivía mucho mejor que en la cuerda de presos. Por aquel entonces, su familia se albergaba en un apartamento minúsculo, con una caterva de tíos, tías y primos. A fin de huir de aquello, comenzó a salir con su hermano John y sus compañeros del instituto. Entre el grupo se encontraba una hermosa chica de 13 años llamada Dorothy Spence. Robert se enamoró de ella instantáneamente. Se quedó prendado de Dorothy. Se fue corriendo a casa y escribió un poema sobre ella. Pero la nueva compañera de Robert tendría que esperar. Para entonces, su hermana Annette se había mudado a Long Beach, California. En sus cartas le describía una tierra de sol y oportunidades. La familia pensó que, indudablemente, aquello era mejor que su situación presente, de modo que hizo el equipaje y partió. Robert se despidió de Dorothy y le prometió regresar a buscarla. Él y John se marcharon primero, recorriendo el país a pie, en autostop y colándose en los trenes. En Nueva Orleans, Robert logró introducirse en un vagón de mercancías. Sin embargo, John fue atrapado por un guardia de la compañía ferroviaria. Finalmente, John logró arribar a Long Beach, exhausto, sucio, hecho polvo. Cuando llegó a la casa de su hermana, allí se encontró a Robert tomando un baño de espuma, leyendo una revista de detectives y fumándose un cigarro. Volvió la vista a John y le preguntó, ¿cómo has tardado tanto? En su nuevo hogar, Robert tuvo su primera e involuntaria experiencia en el campo de la interpretación. Su hermana, que pertenecía a una compañía local llamada Pleasure Guild, supuso que sus prematuras experiencias y su talento poético habrían convertido a su hermano en todo un actor. El actor halló la forma de vencer su reticencia. Su hermana lo convenció para que fuese a la serie de la compañía. Preguntaron, ¿quién quiere interpretar tal papel? Ella, que estaba sentada detrás de él, le dio una palmada en el culo y él hizo, ¡eh! Y respondieron, vale, ven aquí. Mitchum ofrecía una presencia tan imponente con su voz grave y rotunda, sus ojos entornados y su cuerpo musculoso, que le encomendaron el papel en el acto. Sin embargo, a Robert todo aquello le parecía vergonzoso e impropio de un hombre, de modo que resultó imposible convencerlo de que podía constituir una salida profesional. Prefería más bien vagabundear por la playa y buscarse trabajos eventuales. En 1940 decidió regresar al este en busca de Dorothy. Llevaron a un amigo de Dorothy para que ejerciese de testigo. Pidieron un anillo prestado y un buen vestido para ella, y se casaron en la cocina de un ministro metodista. Él le dijo, quédate conmigo y te tirarás pedos bajo bragas de seda. Cagarás en un váter de oro. ¿Se puede ser más romántico? Fue a buscarla, se casaron y se vinieron para California en un autobús. El 8 de marzo de 1941, Dorothy dio a luz su primer hijo, al que bautizaron con el nombre de James, en memoria del padre al que Robert apenas había conocido. A la edad de 23 años se vio con la obligación de mantener a una esposa y a un recién nacido, así que aceptó un empleo miserable en el turno de noche de una fábrica. Pero no pudo soportarlo y lo dejó. Su madre, Anne, le sugirió que tratase de actuar en el cine, aunque fuese de extra. A Robert no se le ocurrió nada mejor, de modo que decidió intentarlo. Buscó un representante y antes de que pudiera darse cuenta, estaba posando para fotos publicitarias y presentándose a audiciones. Nadie le hizo caso a alguno, salvo un productor de películas de serie B llamado Harry Sherman, que estaba haciendo una serie de westerns, de bajo presupuesto protagonizados por William Boyd, en el papel del heroico vaquero Hopalong Cassidy. A Sherman le pareció que Robert tenía cara de malo, de modo que le contrató para encarnar a un anónimo antagonista. En 1942, Robert partió hacia un remoto rincón del centro de California para iniciar el rodaje de su primer filme, titulado Border Patrol. Uno de los vaqueros se había caído y había muerto arrollado por los caballos y la diligencia. Mitchum acudió a vestuario y allí estaban limpiando la sangre del sombrero de vaquero del actor muerto. Se lo entregaron y Mitchum emprendió su primer día de trabajo. Solía decir que comenzó su carrera con el sombrero de un muerto. A lo largo del año siguiente, Mitchum apareció en siete películas de Hopalong Cassidy. Entre ellas un título rebosante de acción, Hopi Serves a Rich. El filme le dio la oportunidad de pronunciar cuatro frases poco memorables. Las películas de Hopalong Cassidy no eran precisamente de arte y ensayo, pero supusieron un primer paso en la carrera de Mitchum hacia el estrellato, tanto si lo quería como si no. En 1943, con 26 años, a Robert Mitchum no le faltaba trabajo, ya que intervino en 19 filmes estrenados aquel año. La mayor parte eran de serie B, si bien le sirvieron para destacar. RKO, el más modesto de los grandes estudios, ofreció a Mitchum un contrato de siete años. Para entonces, Dorothy había dado a luz a su segundo hijo, Christopher, y Robert tenía varias bocas que alimentar y un alquiler que pagar, de modo que firmó aquel contrato. En 1944, sus nuevos jefes le encomendaron su primer papel estelar en la adaptación de una novela de St. Grey, con el título de Nevada. Aunque aquel fue su primer personaje protagonista, Mitchum no dejó de ser uno de tantos actores. Aunque por poco tiempo. En 1945, se puso a las órdenes del director William Wellman para encarnar a un simpático oficial en También somos seres humanos. La interpretación de Robert fue tan realista y conmovedora que le valió un éxito fulminante. Estuvo maravilloso y fue una película importante para él. En realidad, fue la película que le permitió triunfar. La cámara lo amó desde el primer instante y era un tipo apuesto. No se parecía a nadie. Tenía aspecto de hombre de la calle, de origen humilde. A raíz del estreno de También somos seres humanos, Mitchum se convirtió en uno de los recién llegados más cotizados de Hollywood. En 1946 fue nominado al Oscar de la Academia al Mejor Actor Secundario. Se vio obligado a asistir a estrenos y a conceder innumerables entrevistas. RKO fundó un club de fans para quinceañeras llamado The Mitchum Drulets, si bien Robert prefería motejarlas de lolitas babeantes. Detestaba la fama y la falsedad. Lo único que deseaba era hacer su trabajo e irse a tomar una copa o a casa. Cualquier cosa menos ser observado y examinado como un mono del zoo. Para él actuar no era más que un trabajo. Pensaba que toda la adulación que recibía de la gente era totalmente innecesaria e injustificada. Aunque Mitchum no podía soportar la idea del estrellato, RKO tenía otros planes. En 1947 encabezó el reparto del drama Retorno al pasado, junto a Jane Greer y Keith Douglas. ¿Qué pasa con Joe? ¿Qué pasa con Joe? ¿Dónde está? La última vez que lo vi, estaba en el río East Walker. No lo enviaba después a Jeff. Era su propia idea. ¿Y tú lo mataste? Se deslizó y falló. Cuando llegué ahí, estaba demasiado tarde. Es un río malo. Retorno al pasado dio un nuevo empujón a la carrera de Mitchum, cimentando su imagen de tipo frío, cínico y duro. La película lo definió. La gabardina y la pose de tipo duro. Bajo esa apariencia hay un buen corazón, pero era tan fácil que te dejase fuera de combate como que te estrechase la mano. Y esto es algo que lo define muy bien. Andando los años, Retorno al pasado acabaría considerándose uno de los filmes más importantes de los años 40, así como uno de los máximos exponentes del cine negro. No obstante, en 1947 no se consideró sino una película más de serie negra y no tuvo buena acogida ni entre el público ni entre la crítica. Mitchum siguió en la brecha, interpretando cualquier papel que le asignase RKO, tanto si el guión era bueno como si no. No era mi negocio de gustarlo o no gustarlo. Solo miré a ver cuántas veces me caí, cuántas veces me caí, cuántas veces me caí, cuántas días cortas, cuántas veces me caí. A lo largo de los años siguientes, Robert se convirtió en un personaje de renombre en el ámbito del estudio. Tenía una personalidad fortísima y la gente se desternillaba con sus rocambolescas anécdotas y sus chistes picantes. También recitaba poemas, tanto propios como ajenos. Tocaba el saxo y era capaz de conversar acerca de un sinnúmero de materias. Era un narrador extraordinario, un narrador increíble. Le dabas un poco de cuerda y ya no paraba. Podía salir, ensillar al caballo, cepillarlo, regresar... Y aún seguía con el mismo relato. Y jamás le oí contar dos veces la misma historia. En casa la situación era muy distinta. Dorothy se estaba hartando del estilo de vida de su marido. Le gustaba pasarse toda la noche fuera bebiendo. Había continuos rumores sobre devaneos con atractivas aspirantes a actrices. Y tenía un inquietante gusto a la hora de escoger sus amistades. Mi madre se quejaba mucho de que la mayoría de los amigos de mi padre eran expresidiarios. Yo creo que él comprendía por pura intuición a las personas de su misma extracción. Gente que había llevado una vida difícil y sabía lo que era la calle. Dorothy trató de apartar a Robert de las malas compañías llevándoselo al este para visitar a su familia. Pero cuando Michun quiso regresar a Hollywood, Dorothy se regó. Le pidió tiempo para meditar acerca de si podía seguir con él. De modo que Robert volvió solo a casa. Una noche un amigo lo llevó a casa de una actriz diletante llamada Laila Leeds. Alguien le dio a Robert un porro y todos se pusieron a fumar. Sin embargo pronto se les ahogó la fiesta. Dos policías salidos de no se sabe dónde irrumpieron y se los llevaron detenidos. Para cuando Michun llegó a la comisaría, esta ya se encontraba rodeada de reporteros y fotógrafos. La detención de Michun por posesión de marihuana se convirtió en el mayor escándalo social de 1948. Dorothy regresó a Hollywood para ofrecerle su apoyo y la pareja se reconcilió. Sin embargo a comienzos de 1949 fue declarado culpable de posesión de marihuana y condenado a dos meses de prisión. Pronunció una de sus frases más célebres cuando le preguntaron cómo era la cárcel. Es igual que Hollywood, aunque la gente tiene más clase. De modo que para él fueron unas vacaciones, no tenía que ir a trabajar. Robert salió de la cárcel diez días antes de cumplir su pena, beneficiándose de una reducción de condena por buena conducta. Su reunión con Dorothy y los niños se convirtió en un evento publicitario orquestado por RKO en el que no faltaron las poses para los fotógrafos ni las declaraciones redactadas por el gabinete de prensa del estudio. Pese al escándalo, Michun era más admirado que nunca. En Hollywood lo normal es que un escándalo trunque tu carrera. En cambio, dado que se trataba del clásico tipo del que te esperas ciertas travesuras y conflictos, que es lo que a él le gustaba, se hizo aún más célebre que antes. A fin de huir del insaciable apetito de la prensa, los Michun se mudaron a los cañones cercanos a Malibú. Aquella era la primera vez que tenían una casa de tamaño respetable. A Robert le encantaba tumbarse junto a la piscina y jugar con sus dos hijos. Con cierta frecuencia nos hacía ponernos los guantes y nos enseñaba a boxear y cosas por el estilo. Un buen día se le ocurrió que era conveniente ejercitarnos en el tiro con arco, así que compró una diana, un arco y flechas y practicamos el tiro con arco. Robert reanudó su trabajo en RKO que a la sazón pertenecía al excéntrico magnate Howard Hughes. En 1951, Michun formó pareja con la actriz favorita de Hughes, Jane Russell, en las fronteras del crimen, una cinta de suspense que contribuiría a convertirlo en el astro más célebre del género. La sintonía entre Michun y Russell era excelente, fomentada sin duda por su gran amistad. Era fabuloso trabajar con él, sencillamente maravilloso. Era un hombre muy, muy sensible, no aguantaba las tonterías de nadie y tenía un extraordinario sentido del humor. Me llamaba Har John, John el duro. Decía, Har John es un hombre duro de pelar, a saber lo que quería decir. Cuando no estaba trabajando en el estudio, a Michun le gustaba viajar. Se construyó una especie de autocaravana casera, que no era más que un habitáculo instalado en un camión, y salía con los chicos de pesca y acampada. Liábamos el petate y recorríamos el país. Mi hermano, yo mismo, mi padre y el doble de mi padre, Tim Wallace, los cuatro cogíamos los bártulos y nos íbamos. Era estupendo, era algo muy familiar. Robert también usaba aquel engendro para vagabundear con una cuadrilla de compañeros de juerga. En aquellas ocasiones llamaba a su caravana Huchi Papa Puntang, que viene a significar el picadero sobre ruedas. Por aquel entonces, la prole de los Michun engrosó a un nuevo miembro cuando en marzo de 1952 nació su hija Patrín. Robert quería que sus hijos se criasen con más estabilidad que él, de modo que trataba de reservar los fines de semana, o al menos los domingos, para pasarlos con su familia. Su apretada agenda laboral y sus frecuentes correrías lo mantenían apartado de ellos durante largos periodos. Pasaba mucho tiempo fuera, trabajaba mucho. Sí, mi madre llevaba la casa, pero estoy seguro de que le resultaba muy difícil. En 1954, Michun fue traspasado a la 20th Century Fox para protagonizar un importante filme titulado Río sin retorno. Se trataba de su primera película rodada en Cinemascope y de su segundo filme en color. En él formó pareja con la nueva Venus de su tiempo, Marilyn Monroe. La próxima vez que intentes algo así, te olvidas que eres una mujer. No, 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 no. Just take my word for it, fool. ¿Sabes lo que estás haciendo? Creo que lo que estoy haciendo. ¿Sabes esto? ¿Sabes cuánto tiempo duramos aquí sin esa raíz, sin el rifle? Sin el país vivo con los indígenas. ¿Cómo tipo de tipo de tipo de tipo eres tú? No, no tu tipo. Michun llegó incluso a hacer gala de su talento musical interpretando el tema principal del filme. Río sin retorno obtuvo un gran éxito y el momento de su estreno coincidió con el vencimiento de su contrato con RKO. No tenía la más mínima intención de continuar esclavizado por aquel estudio ni por ningún otro. A aquellas alturas tenía la potestad de dictar sus propias normas. Tan solo actuarían las películas en que le ofrecieran los mejores papeles y la mayor remuneración. Y la primera de esas cintas sería radicalmente distinta de cuantas había hecho hasta entonces. En 1955, Robert Michun protagonizó su primer filme desde la finalización de su contrato con RKO. En la noche del cazador se despegó de su imagen de héroe duro pero atractivo encarnando a un predicador de instintos asesinos. Fue la única película dirigida por Charles Lafton. Lafton escogió a Michun para protagonizarla. Según creo lo llamó y le dijo Tengo un papel para ti, un psicópata. Y Michun respondió Ah, eso me cuadra. Solo podía encarnarlo alguien como Michun, ya que ese tipo es al mismo tiempo tan humano que te fascina. No es un héroe pero te cautiva y aún así es enredomadamente malvado. No obstante, el público reaccionó adversamente ante el sombrío tema de la cinta, de modo que la noche del cazador fue un fracaso comercial. Robert comenzó a escoger trabajos que satisficieran su set de aventuras. A partir de 1956 comenzó a recorrer el globo. Viajó a Europa para protagonizar Intriga extranjera, a México donde rodó Bandido y al Caribe para actuar en Fuego Escondido y solo Dios lo sabe, coprotagonizada con Deborah Kerr. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? No, 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 no. Crack used to come around and go on about what cigarettes will do to your insides and things. But I broke out of there when I was 14. Next few years I seen the insides of more halls of correction and jails than I did churches. And then I joined the Marines. Now you look at me, ma'am. What do you see besides a big dumb guy? I'll tell you. A Marine. That's what I am. All through me, a Marine. Like you're a nun. You got your cross, I got my globe and anchor. Siempre la he considerado una de las mejores interpretaciones de Mitchum, ya que da la sensación de que nadie más pasa por la pantalla, a excepción de Deborah Kerr. Cuando tienes tan solo dos personas tratando de cautivar al público en una sala de cine, eso es algo increíble y él lo consigue. Durante la filmación de Solo Dios lo sabe, Robert trabó rápidamente amistad con el director John Huston. Ambos eran aventureros, aficionados a empinar el codo y compartían su temperamento artístico. Sé que les gustaba beber juntos. Veía a Robert con muchísima frecuencia. Su sentido del humor lo salvaba a menudo. Le gustaba reírse de todo, pero creo que en esencia era una persona seria. Aunque, como mi padre, también tenía un gran sentido del humor. En 1958, Mitchum decidió hacer su propia película. En ella narraba la historia de unos fabricantes clandestinos de bebidas alcohólicas que llevaba varios años rondándole la cabeza. El filme, titulado Thunder Road, llevaba el sello de Robert, ya que lo produjo, lo protagonizó, escribió el guión en colaboración, encomendó un papel a su hijo James e incluso cooperó en la composición de la canción principal y la interpretó. Mi padre había recorrido el sur de Estados Unidos y conocía a esa gente. Era un tema que lo subyugaba. Esa gente lo fascinaba. Era una historia que quería narrar. Entre tanto, Robert y Dorothy se estaban hartando de la rutina de Hollywood y estaban deseando regresar al este. De modo que en 1959 adquirieron una granja en la campiña de Maryland. Robert deseaba tener un lugar donde holgazanear, escribir un poco, salir de pesca y al menos eso esperaba, vivir tranquilo sin que nadie lo molestase. Él se levantaba por las mañanas, cogía un bastón para ir dando golpes a las cosas y se iba a pasear con los perros. Salía mucho y conocía aquel lugar como la palma de su mano. Así es como se relajaba. Aquel era su refugio. En 1962, Gregory Peck y el director J. Lee Thompson convencieron a Mitchum para que coprotagonizase junto a Peck y Polly Bergen el filme de suspense El cabo del terror. No le vino nada mal que la oferta llegase acompañada de una caja de botellas de bourbon. Mitchum no quería hacer el cabo del terror. En realidad Mitchum no quería hacer nada. La verdad es que no quería actuar. Pensaba que la interpretación era una especie de ocupación para diletantes. Lo cierto es que jamás llegó a parecerle del todo bien y Peck tuvo que suplicarle para que hiciese la película. Se trataba de su primera oportunidad después de la noche del cazador para encarnar a un personaje verdaderamente infame y decidió adornarlo con un sutil encanto maligno. Una mirada valía más que mil palabras. Simplemente sonreía. Caminaba hacia ti con esos andares de pantera tan espeluznantes y seductores. Oh, no, come on. You ain't that scared. You come right down to it, what is there to be scared of? Now, look, you're not a foolish man. You're very clever. You never make mistakes. You don't take chances. If you touch me, you'll go back to prison for life. You want to make a little bet on that? But you will. I'm not like Nancy. I'm not afraid to testify. I swear, you've got to believe me. I'm not afraid. You're a lawyer's wife. Don't you understand? That with consent, there are no charges against me. La interpretación de Mitchum era enérgica sin perder la sonrisa. Y eso era lo que le hacía tan terrorífico. Y calmado. Y elegante. Delicado. Y de repente se transformaba. Era aterrador. Muchos críticos se quedaron horrorizados con la crudeza de El Cabo del Terror. Y el filme no funcionó muy bien en taquilla. No obstante, para Mitchum supuso el inicio de un nuevo rumbo en su carrera. Estaba madurando, sus papeles estaban cambiando. Y muy pronto su vida privada experimentaría a sí mismo un nuevo giro. En 1962, Robert Mitchum tenía 45 años. Había sobrevivido a la competencia de actores más jóvenes y con formación clásica. Sin embargo, sus ofertas de trabajo comenzaban a cambiar. Aquel mismo año encarnó a un veterano general en la película bélica El Día Más Largo, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensas? No sé cuando voy a ir, vamos a ir a esa ruta. ¿Quieres que no me radioen los barrios? ¡No, damn it! Necesitamos bangalores, torpedos, bazookas, bordas, cortes, y cada hombre que pueda estar. Ahora, pate la palabra, ¿no? Mitchum dio vida a sí mismo a un abogado reprimido de mediana edad en el drama romántico Cualquier Día en Cualquier Esquina. En el transcurso de la filmación, Robert y su joven coprotagonista Shirley MacLaine congeniaron. Se lo pasaban tan bien trabajando juntos que frecuentemente la producción se demoraba por culpa de su jugueteo. Sin embargo, muy pronto surgió algo más en serio. Descubrieron que ambos compartían su aversión a los convencionalismos, su afán aventurero y su afición a las experiencias singulares. Así que comenzaron a verse fuera del plató. Y al finalizar el rodaje, descubrieron que sentían una atracción mutua. La adúltera pareja trabajó en una nueva película en 1964. Se trataba de una comedia titulada Ella y sus maridos, en la que Mitchum engrosaba una nómina de grandes astros, cada uno de los cuales interpretaba a alguno de los desgraciados maridos de MacLaine. ¿Qué pasó? Luisa, ever since we got married, I've been neglecting my business. I've been so much in love with you that I've paid no attention to it at all. I've just let it slide. Well, I've just been reading these business reports. Are you faced with ruin? I am three times as rich as I was the day we got married. Oh, no! Nobody triples the business of Anderson Enterprises but Rod Anderson. Someone has been giving orders. Somewhere, somebody in my organization. Why, that's absolute treachery! Mas la aventura de Robert y Shirley estaba condenada al fracaso. Él amaba a Dorothy y cuando llegó el inevitable momento de escoger, se quedó con ella. Cuando mi madre se enteró, le dijo, o te marchas de casa o rompes con ella y regresas. Y él respondió, regreso. Se acabó. Y así terminó todo. Puesto que la atmósfera de su casa seguía algo enrarecida, Robert volvió al trabajo. En 1965 viajó a Arizona para rodar junto a John Wayne una película del oeste titulada El Dorado, dirigida por el legendario y prolífico Howard Hawks. Hawks se dirigió a Mitchum y le dijo, sabes, eres un mentiroso. Y Mitchum respondió, ¿qué quieres decir? Y Hawks replicó, finges que no te importa un pito, pero aquí eres el actor que trabaja con más ahínco. Howard Hawks and John Wayne, who gave you two of the classic westerns of all time, Red River and Rio Bravo. Now add Robert Mitchum to the combination in El Dorado, the story of two close friends who didn't need any enemies to start a war. What the hell are you doing here? I'm looking at a tin star with a drunk pinned on it. Wayne and Mitchum, a pair of bullheaded battlers who lock horns and then join forces against the best guns in the west. We're going to shake them up a little, you keep them occupied while we move in. Ready? Let's make some music. Cuando se estrenó El Dorado, Mitchum ya había emprendido una nueva aventura. El Departamento de Defensa estadounidense lo convenció para sumarse a los famosos que acudían a Vietnam a estrechar manos, hacerse fotos y, por lo general, elevar la moral de los soldados. Regresó a casa con los bolsillos llenos de cartas y números de teléfono. Así que se pasó varios días llamando a madres, esposas y novias, asegurándoles que sus chicos estaban bien. También disfrutaba contando a los periodistas crédulos que en realidad había ido a cumplir varias misiones peligrosas encomendadas por la CIA. Pero durante su ausencia, Dorothy vendió la granja y decidió regresar a Los Ángeles. Le gustaba vivir en la granja, pero cuando tuvo que responsabilizarse de ella, vio que suponía demasiado trabajo. Así que, según creo, se sintió abrumada en ausencia de Robert. A Robert no le importaba abandonar Maryland, lo que no quería era hacerse cargo de la mudanza. Así que se enroló en varias películas, la mayor parte olvidables, La batalla de Anzio y Villa Cabalga, entre otras. Comenzó a perder su interés por el cine y pensó en retirarse. Sin embargo, en 1969, el productor Robert Bolt le ofreció casi un millón de dólares, cerca de 800.000 euros, por protagonizar una historia de amor realizada por David Lynn que se rodaría en Irlanda, titulada La hija de Ryan. Robert no se consideraba apto para el papel, pero pensó, ¿qué demonios? Y aceptó el dinero. Recuerdo que cuando estaba filmando, La hija de Ryan estaba en un pub. Un tipo se acercó diciéndole, ¿qué hay, Kirk? ¿Me da un autógrafo? Creía que era Kirk Douglas. Mi padre le dijo, lárgate, pero el tío no dejaba de darle la murga. De modo que mi padre tomó papel y boli y escribió, métetelo por el culo, Kirk Douglas, y se lo dio. Nos quedaríamos cortos si dijéramos que a Mitchum no le cuadraba aquel papel de maestro de escuela estirado e impotente que se casa con una joven y no logra satisfacerla. Por si fuera poco, muchos críticos también se quedaron insatisfechos. No eran capaces de ver más allá de la imagen viril del actor. De modo que el filme recibió muchas críticas adversas. Tratando de contrarrestar la reacción negativa, Robert emprendió una serie de entrevistas y ruedas de prensa. Entre ellas, una en la que los periodistas se quedaron sorprendidos al ver cómo su invitado de honor hacía circular una bolsa de marihuana. Después de la hija de Ryan, Mitchum volvió a encarnar personajes más típicos. En 1974, los productores Elliot Kastner y Jerry Bick lo contrataron para interpretar al envejecido detective Philip Marlowe en una adaptación de la novela de Raymond Chadler, Adiós Muñeca. Se trataba de un homenaje a la grandiosa era del cine negro de Hollywood, protagonizado por un hombre que a sus 58 años seguía siendo uno de los mitos legendarios del género. Este año pasado, fue el primer que me sentí cansado y pensé que estaba creciendo más viejo. Quizás era el frío que hemos tenido en L.A. Quizás era el frío que hemos tenido, quizás los fríos que he tenido, principalmente chasing a varios maravillosos y luego chasing a sus hijas, una vez que los encontré, para pagar. O quizás era solo el hecho de que estoy cansado y creciendo más viejo. He estado cortando, cortando, golpeando, desconectado, he estado tratando de buscar a ti, La seriedad con que Michun enfocó su encargo se trasluce en su excelente interpretación, si bien no dejó de quejarse acerca de su genuino traje de raya diplomática de los años 40, ya que según sostenía su anterior propietario, Víctor Matschur, lo había llenado de pedos. Pero cuando se estrenó Adiós Muñeca, Michun tenía casi 60 años. Los años de excesos le estaban pasando factura. Estaba hastiado, harto de la rutina, y se preguntaba si debía abandonarlo todo y qué haría con su vida si así lo decidía. En 1976, Robert Michun se sobrepuso a su renuncia a seguir trabajando, ya que le ofrecieron un papel que no pudo rechazar. Decía que su papel favorito había sido el del almirante Halsey, al que encarnó en la batalla de Midway, que se había pasado tres días en la cama y había tenido una secuencia con todas y cada una de las estrellas del filme. Lo único que tenía que hacer era permanecer tumbado. Me pagaban bien, me levantaba de la cama, me iba a casa y me metía en la cama. Por entonces, los Michun decidieron volver a marcharse de Los Ángeles, en esta ocasión para siempre. Adquirieron una casa a una hora de viaje hacia el norte de la ciudad, en la opulenta localidad de Montecito, poblada por un puñado de exiliados de Hollywood. Me alegró que se mudaran, ya que así podíamos vernos. Mi marido celebraba continuas barbacoas y Dorothy Robert siempre asistían. En 1980, Robert Michun recibió la oferta de protagonizar una miniserie basada en la novela épica de Herman Woke, Vientos de guerra. 40 semanas de trabajo a cambio de un millón de dólares, unos 800.000 euros, y el papel protagonista en una grandiosa serie televisiva. ¿Por qué no se dijo? Y se puso a trabajar con el ahínco habitual. Trabajaba a pesar de los resfriados, a pesar de la neumonía. Trabajaba pese a todo, nunca faltaba, siempre cumplía con su trabajo, fue un absoluto profesional. Vientos de guerra se estrenó en la cadena ABC en febrero de 1983. Un nutridísimo público se puso ante el televisor durante siete veladas y 18 horas de miniserie, lo que la convirtió en uno de los programas con más audiencia de aquel año. Lo cual no importó en absoluto a Robert. Él había hecho su trabajo y se había ido a casa, como siempre. Pero seguía abusando del alcohol, así que en 1984, su familia lo convenció para que ingresase en la clínica Betty Ford, para tratar de dejar la bebida. No sirvió de nada. En 1985, el hijo menor de Robert, Chris, le habló acerca de un proyecto familiar, un telefilme para la CBS titulado Promises to Keep, protagonizado por tres generaciones del clan Mitchum, entre quienes se contaban el hijo de Chris Bentley. Recurrí a mi abuelo buscando consejo y a su manera me dijo, di lo que pienses, llega a tu hora y no tropieces con los cables. Ya está, ese fue su consejo. Pero me ayudó a sentirme muy cómodo. Puedo considerarme afortunado por tener mi primera película en la que aparezco junto a mi abuelo en una cinta de vídeo. ¿Qué más se puede pedir? Nunca quise volver a trabajar con él y no lo hice. Fue una verdadera pesadilla. Una verdadera pesadilla. Me lo pasé muy bien trabajando junto a mi hijo Bentley, pero, Dios mío, aquello fue insoportable. En 1990, Robert y Dorothy celebraron sus bodas de oro. Un gran récord para un matrimonio de Hollywood. Bueno, la ciudad la llamaban el sheriff. Seguro que era muy mandona. Y siguieron juntos a pesar de todo. Creo que estaba dispuesta a perdonar y era comprensiva. Posiblemente fuese una de las pocas personas en las que él confiaba. Y se fiaba de ella al 100%. Creo que por eso se quedó con ella, pese a todos sus extraños escándalos. Pero el tiempo estaba dando alcance a Robert. A la edad de 77 años se le diagnosticó un enfisema. Le administraron oxígeno y le prescribieron dejar de fumar y de beber. Él respondió, ni hablar. Vivió a su manera y moriría de igual modo. El final le llegaría dos años después, el 30 de junio de 1997. Robert Michum murió mientras dormía. Tan solo cinco semanas antes de su octogésimo cumpleaños. La noche en que murió se había sentado en un sillón junto al que había una colilla de palmal y un vaso vacío que apestaba a tequila. Se levantó durante la noche, echó un trago, se fumó un cigarrillo, se metió en la cama y murió mientras dormía. En lugar de celebrarse un funeral, él prefirió ser incinerado y esparcimos sus cenizas en el océano. Él quería que sus cenizas se esparciesen en la destilería de whisky serums, no en el mar. Pero nosotros optamos por el mar. Fue una bonita ceremonia. Robert Michum había intervenido en más de 120 películas a lo largo de 55 años de carrera. Hizo lo que le vino en gana. No le preocupó lo que opinasen los demás. Y nos legó un tesoro de sensacionales interpretaciones y legendarias proezas. Era un actor nato. Era sincero. Pero dado que jamás hizo nada malo, nunca se le reconoció lo bueno que era. Le encantaba bromear. Era rebelde. Un hermoso y jovial rebelde. Evidentemente, Michum fue uno de los actores más originales que Hollywood haya conocido. Michum era pendenciero. Un tipo verdaderamente pendenciero. Pero lo echo de menos Dios. ¿Cómo lo echo de menos? Su talento y su maestría superaban con mucho lo que la gente veía en el personaje público. Si hay algo que deseo que la gente conozca de él es su corazón y su alma. Era un ajedro. र ¡Gracias! Y un hombre polizacético. Se consideraba un poeta con un hacha. Poca gente puede decir que lo conoció íntimamente. Era mucho más intelectual de lo que se cree. Era muy jovial, con un sentido del humor cáustico que pocos apreciaban. Nadie habría dicho que se trataba de un actor, ya que carecía de vanidad. Aprendió él solo a escribir música y su poesía es fenomenal. Era un camorrista. Tuvo graves problemas con el alcohol, pero nunca afectaron a su trabajo. Siempre fue como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos personalidades enfrentadas. Era un hombre único. Estaba en la onda desde antes de acuñarse la expresión. Solo dos tipos de personas van a estar en este piso. Los que ya están muertos y los que van a morir. ¡Aquí de los pies! Una docena de guionistas trabajando día y noche durante meses no podrían concebir un guión tan rico como la biografía de Noen Ferrocarril. Fue el descubrimiento de la marihuana silvestre que jalonaba las vías. Por aquel entonces él la llamaba el whisky de los pobres y se aficionó a ella. Desarrolló una afición que cultivaría durante toda su vida. Sin embargo, en los vagones de carga la vida podía ser aterradora y peligrosa. Aprendió a pelear, y no por gusto, sino porque lo necesitaba para sobrevivir. Robert se coló en un tren que se dirigía a Savannah, Georgia. Estaba pasando hambre y frío, de modo que saltó en busca de comida. Apenas había tocado el suelo cuando fue detenido y acusado de vagancia. Según me contaba, en aquella época te detenían por ser pobre. Robert, pese a que tan solo tenía 14 años, fue condenado a trabajos forzados en una cuerda de presos. Era un chico duro, pero aquello era demasiado. Estaba aterrado. Al cabo de un tiempo decidió escapar. Por las mañanas le quitaban los grilletes para trabajar, y aprovechando un momento de descuido se dio a la fuga. Oyó disparos de rifle y el sonido de las balas que le silbaban junto a la cabeza, pero consiguió ocultarse en un paraje arbolado y ceragoso. Robert se las ingenió para regresar a casa tras salvarse de milagro. No obstante, allí no se vivía mucho mejor que en la cuerda de Mitchum. Robert Charles Durman Mitchum. Nació el 6 de agosto de 1917 en Bridgeport, Connecticut. Era el segundo hijo tres años menor que su hermana Annette. Según una leyenda familiar, los Mitchum tuvieron que abandonar Bridgeport a la carrera porque el testarudo padre de Robert, James, se había metido en un pequeño lío. Tuvo algún tipo de altercado con un conductor de autobús. Su padre perdió la calma, levantó a aquel tío en vilo y lo lanzó para el parabrisas. Salió y lo pateó. No llegó a matar a aquel tipo, pero decidieron que lo más conveniente para la familia era regresar al pueblo natal de James. Fuera como fuere, los Mitchum se mudaron a Charleston, Carolina del Sur. James encontró trabajo en una estación de tren donde se dedicaba a enganchar y desenganchar pesadísimos vagones de mercancía. Era un trabajo penoso y por un desgraciado y horrible accidente, James se quedó atrapado entre dos vagones. Los vagones lo aprisionaron y murió aplastado. Robert no era más que un niño a la sazón. No obstante, tanto su madre como su hermana tuvieron la sensación de que Robert se dio cuenta perfectamente de la muerte de su padre. Viuda a la edad de 25 años y embarazada de su tercer hijo, la madre de Robert, Ann, se llevó a los niños con su familia a Bridgeport. Al crecer, Robert se sintió abandonado por su padre. Privado de una vida normal, aprendió a disimular sus sentimientos actuando constantemente, buscando camorra y sembrando el caos en el vecindario. Su niñez fue, en muchos sentidos, un periodo muy doloroso. Hizo infinidad de diabluras, hasta el punto de que siempre que ocurría algo, él era el primero al que se culpaba, aunque fuese inocente. Y no te ganas una reputación así sin haber cometido alguna travesura. Sin embargo, bajo su dura fachada, Robert era inteligente y tenía talento artístico. Ambos rasgos heredados de su madre. Era una lectora infatigable. Le encantaba la poesía. Amaba la música. Los animaba a escribir poemas, a tocar el piano, a cantar canciones. Robert leía vorazmente y le cautivaba a escribir poemas y dibujar. A los seis años, Sam logró publicar en el periódico local algunos de sus poemas. Se convirtió en una especie de famoso local, pero él detestaba la notoriedad. Prefería que la gente no supiese de la existencia de su lado sensible. Robert se crió cultivando una faceta emotiva y gentil por influencia de su madre. Sin embargo, tenía a sí mismo un lado matón por parte de padre. Y esta dualidad desempeñó un papel crucial en su personalidad durante toda su vida. Cuando Robert tenía nueve años, era tan montaraz e independiente que Ann ya no podía mantenerlo a raya. Así que lo envió, junto con su hermano John, a la granja que unos parientes tenían en Delaware. En cierto sentido, a Robert esto le pareció otro abandono. Esta vez por parte de su madre. No obstante, se acostumbró a la vida rural de Delaware. Iba a la escuela a pescar y hacía las cosas propias de su edad. Pero tenía inquietudes, el deseo de vivir aventuras, de ver qué se escondía tras el horizonte. Al cabo de unos pocos años en la granja, Robert y John regresaron con su madre. Mas Robert pronto se impacientó, se cansó de la vida precaria. Creo que se consideraba una carga para las personas con las que vivía por entonces, por culpa de la gran depresión y de las dificultades económicas. Resolvió independizarse, colarse en un tren y llegar a ser alguien en la vida. En 1931 su madre le hizo un atillo y a la edad de 14 años, Robert se sumó a los millares de infelices y desesperados vagabundos que buscaban trabajo y una vida mejor. Le encantaban la aventura y la emoción de viajar en ferrocarril. Una de las nuevas e interesantes experiencias que Robert tuvo viajando.